A continuación vamos a mostrar el análisis de riesgo de ingreso de la influenza aviar altamente patógena. Esta enfermedad es una de las más importantes que afecta a las aves domésticas debido a la elevada morbilidad y mortalidad. Está incluida en la lista de enfermedades de declaración de la OIE y se trata de altamente patógena porque están implicados los virus H5 y H7 del virus influenza tipo A. Los virus influenza pueden afectar a las aves y a diversos mamíferos, incluido el hombre, pero es preciso un contacto extraordinariamente estrecho para que el virus pueda saltar la barrera interespecífica. Los mecanismos de transmisión tienen lugar a través de contacto con las heces y secreciones respiratorias eliminadas por las aves infectadas, por consumo de carne en el hombre o de cadáveres en animales corrineros, por huevos rotos contaminados en la planta de incubación o de manera indirecta por contacto con fomites y agua contaminada por las heces. Es conveniente resaltar que la presencia del virus en los lagos favorece el mantenimiento de aves silvestres que actúan como reservorio. La carne contaminada, cuando es sometida al proceso de cocción con temperaturas que superen los 70 grados, no representan un riesgo para la salud pública y el tratamiento de pasteurización del huevo y de productos a base de huevo consigue la inactivación del virus. Todas las especies animales son susceptibles a la infección, pero el proceso tiene un desarrollo clínico en las especies domésticas gallinas, pavos, codornices, gallinas de guinea, faisanes y perdices. Hay otras especies aviares con menor susceptibilidad para enfermar, pero que sin embargo tienen una extraordinaria importancia porque elimina grandes cantidades de virus representando así su principal reservorio y fuente de infección. En este grupo están patos y gansos y aves acuáticas silvestres del orden anseriformes y charadiformes. El periodo de incubación de la influencia avial altamente patógena en aves domésticos oscila alrededor de una semana, entre 1 y 7 días, pero efectos del control se debe considerar 21 días. La clínica en los animales domésticos, gallinas, pollos y pavos, tiene como único signo clínico la muerte del animal. Sin embargo, en otras especies somos capaces de detectar estados de depresión e inapetencia, marcada disminución en la producción de huevos, un importante edema facial, las crestas y barbillas se muestran tubefactas y cianóticas e incluso encontrar hemorragias petequiales en las membranas internas. A continuación vamos a mostrar cómo se lleva a cabo el procedimiento de vigilancia epidemiológica de la influenza aviar en España. En las aves domésticas, la vigilancia pasiva tiene lugar mediante la detección precoce en las explotaciones de signos clínicos compatibles y en caso de sospecha, posteriormente se remitirán muestras al laboratorio para su confirmación. El lema es «Busque las señales, informe rápidamente sobre las aves enfermas para proteger a sus aves». La vigilancia activa se realiza mediante chequeos serológicos en aves domésticas de los subtipos de baja patogenicidad. De esta manera evitaremos la diseminación y sobre todo evitaremos que puedan mutar a cepas de alta patogenicidad. Resulta imprescindible para demostrar y reconocer el estatus de libre de influenza aviar en un territorio. La vigilancia epidemiológica de la influenza aviar en España en aves silvestres pivota alrededor de la vigilancia pasiva en la que se investigarán aquellos casos considerados no habituales de mortalidad y morbilidad en aves silvestres y éstas tendrán lugar en zonas y épocas de concentración de aves. La vigilancia activa se lleva a cabo mediante el muestreo sistemático de aves silvestres a lo largo de todo el año. ¿Qué sucede cuando hay una sospecha de un foco de influenza aviar altamente patógena? Será el momento de incrementar tanto la vigilancia activa como la vigilancia pasiva en el lugar en el que se detecte, siendo sometidos a vigilancia también las zonas próximas así como aquellas que aunque están a mayor distancia pueden estar en algún modo vinculadas con el foco. ¿Cuáles serán las medidas que hay que interponer para el control de la influenza aviar altamente patógena en España? En el brote acontecido en una explotación procederemos en primer lugar al sacrificio inmediato de todas las aves de corral con la posterior destrucción tanto de cadáveres como de los huevos. Extremaremos las medidas de bioseguridad realizando una efectiva limpieza y desinfección de locales y de utensilios relacionados. Deberemos determinar las áreas afectadas y libres de enfermedad para poder realizar un control eficiente del movimiento tanto de vehículos como de aves de corral y productos. Deberemos valorar si llegamos a identificar el origen del brote y cuáles han podido ser las vías de difusión de la infección, pero debemos dejar transcurrir 21 días antes de proceder a la repoblación y generalmente se permite la vacunación de emergencia a corto plazo. Cuando procedamos a la detección del virus en una población de aves silvestres, el procedimiento de control consiste en establecer una zona de control y una zona de seguimiento que tendrá lugar alrededor del lugar en el que se halló el ave infectada, evitando así la difusión del virus a otras poblaciones de aves de corral. En las granjas próximas evitaremos el contacto entre las aves de corral y las aves silvestres. En todo momento evitaremos la entrada de aves cuya situación sanitaria desconocemos y deberemos realizar un riguroso control de movimientos. Ante la comunicación de un aumento inesperado del riesgo de entrada de la infección en un determinado territorio, se permite la vacunación preventiva a largo plazo tanto en aves de corral como en aves acuáticas. Gracias. 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 Gracias.